Un 16 de septiembre de 1948, nació una tenista norteamericana con raíces cuscatlecos de primer nivel, Rosemary Castle, conocida por su espíritu valiente. Sus padres salvadoreños migraron a Estados Unidos en busca del sueño americano, sin imaginarse que su primogénita se convertiría en una estrella del tenis. Desde muy pequeña fue influenciada por su tío para practicar el deporte, quien también se convirtió en su entrenador durante toda su carrera. Empezó a jugar en torneos durante su adolescencia y ganó su primer campeonato a los 13 años. A los 18 se posicionó en tercer lugar entre las mejores deportistas del tenis en Estados Unidos. En seis ocasiones casi consecutivas ganó la Copa Federación de Tenis junto a su compañera Billie Jean King. En ese tiempo, la pareja tomó la corona de un campeonato en la República de Sudáfrica. Cuando tenía como 16 años, ella tenía una pareja que era Karen Hans Sussman, que jugó y ganó en Wimbledon. Rosemary aún recuerda el momento en el que se tituló como campeona por primera vez. 45 años después, todavía yo me encuentro pensando en ese momento, la primera vez que uno gana un torneo así. Años después, una tragedia ocurrió. Toda la fuerza de jugar al tenis constantemente le destruyó su rodilla y en 1978, después de su cirugía, cambió el rumbo de la carrera. Rosy no se ha retirado del todo de las canchas. Aunque sus movimientos ahora son más lentos, sigue disfrutando del deporte que le dio tantos triunfos. Aunque es de nacionalidad americana, por sus venas corre la sangre salvadoreña y su nombre quedará por siempre en los registros del tenis profesional. Sara Reyes, Código 21. ¡Gracias! ¡Gracias!